El cruce de la avenida Joaquín Romero y la calle Camino Viejo correspondientes a la colonia Huentitán, El Alto, en el municipio de Guadalajara, fueron al escenario donde la tarde de este viernes ocurrió un desafortunado percance entre un vehículo particular y una motocicleta. Tal acontecimiento movilizó elementos de la policía municipal hasta el lugar indicado para brindarle las atenciones a los afectados y resguardar la escena del accidente. A pesar de la cinemática del impacto, el conductor del vehículo no resultó con lesiones de consideración. Sin embargo, el joven que tripulaba la motocicleta no tendría la misma suerte. Tras la caída, sufrió de varias contusiones en su economía corporal, por lo que se solicitó la presencia de los servicios médicos municipales. Con el arribo de la aseguradora del conductor del automóvil, se logró llegar a un acuerdo. El joven sería atendido al 100% con todos los gastos médicos, siempre y cuando se deslindara al conductor de toda complicación legal. Tras el acuerdo, los uniformados se retiraron del sitio y las partes afectadas permanecieron en el lugar del percance, a la espera de una ambulancia. Reportó Fernando Núñez. Gracias. 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 Gracias.